Que a tira, tira, tira Que a tira, tira Que a tira, tira, tira Que a tira, tira Oh, no Que a tira, tira Que a tira, tira Que a tira, tira Que a tira, tira, tira Que a tira, tira Que a tira, tira Que a tira, tira, tira Que a tira, tira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!